¡Ahhh! ¡Sanfán, regresen bien! ¡Bienso por acá y... ¡Ana! ¡Dale, Gaby! ¡Aparela! ¡Echo con Israel! ¡Tres, dos, uno! ¡Música! ¡Música! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Qué mago de Salacena! ¡Qué mago de Salacena! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Malaguer, muchas saldosas! ¡Bienso por acá! ¡Inst любito hablar! ¡Inadir? ¡Aa este, dos! ¡Takeια vidaada! ¡Aa la ley de Salacena! ¡Carica junta! ¡Eco! ¡Que se vale, me tanqтом sta! ¡Aa la ley de Salacena! ¡Aa la ley de Salacena! ¡Aa la ley de Salacena! ¡Yubelito hablar! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días